Ya comienza Somos Inta San Juan, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Juliana Cortés y estoy aquí en representación de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del Inta. Abrimos este espacio de Somos Inta San Juan para compartir junto a ustedes cada una de nuestras actividades, todo lo que desarrollamos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de San Juan, en las ocho agencias que están distribuidas en todo nuestro territorio. Vamos a compartir junto a ustedes diferentes actividades, diferentes propuestas y en esta ocasión, en este encuentro de jueves, vamos a estar recorriendo diferentes puntos, vamos a llegar hasta Valle Fértil para saber cuáles son las actividades que se realizan allí con los diferentes públicos, pero además te vamos a estar contando todos los detalles de la diplomatura en enogastroturismo que se está desarrollando en esta ocasión aquí en nuestra provincia de la mano del Inta y por supuesto con la colaboración de diferentes instituciones. Este trabajo colaborativo que hace que podamos acompañarlos a todos los destinatarios que están allí del otro lado y que plantean diferentes necesidades en cada una de las charlas que tenemos. Esto es Somos Inta San Juan, agradecemos a toda la producción de Sama TV que por supuesto hace posible nuestro espacio, a todo el equipo de comunicación, a nuestras amigas de La Juana que han preparado mi outfit del día y de esta manera entonces damos comienzo a Somos Inta San Juan. ¡Gracias! 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 Les enviamos un beso enorme a todos los televidentes que están allí del otro lado principalmente en Santa Lucía que nos hacen llegar sus mensajitos y por supuesto desde cada una de las agencias que están del otro lado muy pero muy atentos a cada uno de los detalles hoy en especial y principalmente consultando sobre lo que tiene que ver con la entrega de semillas del programa Pro Huerta del cual les vamos a estar contando muchas novedades antes de despedirnos en la jornada de hoy porque pueden acercarse a las diferentes agencias porque en la jornada de ayer comenzó finalmente este lanzamiento oficial. Pero en este bloque vamos a saludar a nuestros primeros invitados del día y vamos a tener el orgullo de presentar a la licenciada Daniela Rodríguez quien es la co-directora de la diplomatura en enogastroturismo por la Universidad Católica de Cuyo. También vamos a presentar al licenciado Mariano Carmona quien es miembro del Comité Académico de Evaluación de Trabajos Finales de esta diplomatura que ampliamente abarca estos tres sectores y ellos nos van a describir todo lo que está sucediendo. Bienvenidos a nuestro espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder tenerlo con nosotros y en esta ocasión principalmente que nos cuenten cómo nace esta diplomatura respondiendo a qué necesidad, qué fue lo que ustedes detectaron para poder dar comienzo a esta formación. Bueno, un poco esto nace el año pasado, a mediados del año pasado. Justamente el INTA empieza a contactar a diferentes organismos, universidades, estuvo presente en la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Filosofía y la Universidad Católica de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas y la de Ciencias Económicas. Consejo de Enólogos, INV, COVIAR, o sea, Ministerio de Turismo, toda la cadena que de alguna manera tiene a cargo el desarrollo vitivinícola pero con este sesgo un poquito más orientado al servicio y particularmente al servicio turístico. Entonces, un poco el objetivo fue propulsar una propuesta formativa que hasta el momento no había en San Juan y en la región realmente eran muy acotadas, para formar especialistas en enoturismo, a lo que se sumó rápidamente después el enogastroturismo. Bueno, nosotros dos en realidad somos parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas y hace muchos años formamos profesionales en Tecnología de Alimentos, Enología, Sommelier y Gastronomía. Entonces, digamos, está en nuestras manos un poquito poner las bases firmes en esas cuatro, digamos, eslabones que van a formar este profesional que en realidad es una formación muy transversal y muy interdisciplinaria que lo que busca es potenciar ciertas competencias en los responsables que ya ejercen en muchos casos quienes están cursando. Claro, porque en muchos casos de aquí surge la necesidad, ¿no? Exactamente. De aquellas personas que ya trabajaban en estos sectores. Y necesitan formalizar de alguna manera. Y muchos otros que, bueno, realmente lo toman como una herramienta para el primer trabajo. Bueno, se consideró en su momento que esta cuestión enogastroturística tenía mucho potencial y era necesaria sobre todo para apuntalar la labor no solamente de las bodegas, sino también establecimientos oleícolas o productores de aceite de oliva, restaurantes, incluso también vinotecas. O sea, todos los actores relacionados a la cadena de valor del vino asociado a la gastronomía y al turismo. ¿Con cuántos inscriptos y estudiantes cuenta actualmente la diplomatura? Actualmente cuenta con 40 estudiantes. La mayoría son de la provincia. Hay gente cursando desde Miami porque, bueno, la modalidad de la diplomatura lo permite, más allá que lo presencial siempre lo enriquece mucho más porque la práctica desde ya es lo más atractivo. Pero, bueno, también hay gente que no tiene la posibilidad de poder estar presente y tiene la posibilidad de hacerlo online. Bueno, esto fue un poco alguna de las herramientas que nos dejó la pandemia, ¿no? La posibilidad de dejar la puerta abierta a que otros también puedan acceder a los conocimientos de manera virtual. Tal cual. Ha sido algo que nos ha enseñado tanto a los docentes como a los alumnos adaptarnos a esta modalidad. Pero, bueno, desde ya que la presencialidad es sumamente interesante. Y de extra. Exactamente. Y, bueno, debido a eso justamente queremos hacer un cierre este año de la diplomatura con una experiencia presencial. De hecho, se los va a invitar a las personas que están fuera de la provincia que nos puedan acompañar a fin de mes, claro, para hacer un par de jornadas de actividades a campo, actividades integrativas, donde podamos ver un poco todo lo que es bodegas, fábricas de aceite, elaboración de membrillo, bueno, todo lo que sea típico de nuestra provincia. Que puedan vivenciarlo en primera persona. Tal cual. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Queremos saber en qué etapa está actualmente la diplomatura, en cuál de sus módulos. Son nueve módulos, ¿no? Son nueve módulos. Actualmente estamos en el módulo siete. Ya pronto empezamos casi al último módulo de cursada. El módulo nueve es el que tiene que ver con la elaboración de un proyecto integrativo, donde ellos ya van a empezar a vislumbrar y a poner en ejercicio todas esas herramientas que han ido adquiriendo y que van a seguir adquiriendo, por supuesto, durante cada uno de los módulos que se han desarrollado. ¿Cuál es la realidad con la que se han encontrado cuando comenzó el dictado de esta diplomatura? ¿Cuál es la realidad que tenían estos estudiantes? Y bueno, la verdad que hay estudiantes con distintas condiciones y distintos conocimientos. también, que es importante. Y eso es también parte de lo que ha enriquecido a esta diplomatura, que cada uno aporta lo que conoce y eso creo que es algo que le da valor agregado a todas estas actividades, ¿no? Claro, quizás a todo aquello teórico que uno tenía preparado, a todas las prácticas. Tal cual, tal cual. Ese aporte individual. Ha sido un ida y vuelta de información, de experiencias. Y bueno, creo que todo eso es lo que hace que enriquezca a los módulos. Hemos contado con alumnos de sommelier, con productores locales, artesanales, bueno, gente que quiere emprender su, valga la redundancia, o su proyecto no gastroturístico. Así que, no, muy, muy interesante. Muy variado ese público que finalmente accedió. ¿Y cuáles son las actividades más atractivas para ellos? ¿Cuáles han sido las tareas que más les han resultado interesantes? Bueno, desde ya, el primer módulo que es el de vitivinicultura, han visto un poco lo que es la viticultura, o sea, y han salido a campo a ver los parrales, a ver la tierra, a ver cómo se genera la uva, a ver el proceso de la vid. Eso ha sido sumamente interesante. Y después la parte de enología, donde también han tenido posibilidad de estar en bodega y ver cómo se elabora el vino, la tecnología, un vino a granel, o sea, las bodegas estas que producen vinos a granel y las bodegas que también fraccionan. Y bueno, y después han tenido la posibilidad de, bueno, estamos viendo fotos de lo que son las prácticas sensoriales y de sommelier, donde han podido hacer maridaje con los vinos presentados y han podido hacer degustaciones, dirigir degustaciones. Así que creo que estas son las partes más interesantes. Actualmente están en el módulo de gastronomía, también donde están viendo el patrimonio gastronómico local, o sea, por eso aprendiendo un poquito más del dulce membrillo, del espárrago, del melón, de los productos técnicos, exactamente. De esos productos que hacen a nuestra cultura y a eso que va trascendiendo de generación en generación, porque quizás si ellos no lo conocieran se detiene ahí, porque este conocimiento es tan importante que vaya trascendiendo. Y una de las últimas actividades tiene que ver mucho con esto de los sentidos y creo que por eso hacían alusión ambos a lo que tiene que ver con la presencialidad, para poder potenciar todos los sentidos de aquellos que están participando de la diplomatura. Es así. Los sentidos son sumamente una herramienta fundamental para ellos poder conocer los alimentos o los productos y después poder enseñarlos o transmitirlos a los consumidores. Así que es sumamente interesante. Han pasado jornadas sumamente entretenidas, se han reído muchísimo descubriéndose, porque en estas actividades se descubren las habilidades o lo que nos tenemos que empezar a trabajar. Entonces, hasta han descubierto aromas que ni siquiera conocían tal cual. O tal vez no los tenían registrados. Claro. Es un poco el conocer, probar, sentir y comunicar. Eso es lo que ellos tienen que de alguna manera encadenar. Exactamente. Hoy por hoy también les queríamos consultar algo que estábamos anunciando hace algunos minutos. ¿Si vamos a tener una nueva corte de esta diplomatura o no? Es la idea. Todavía no está definido completamente, pero sí se está trabajando en hacer el año que viene una nueva corte. Es probable que la hagamos más online, quizá con un par de visitas en el año, encuentros. Cosa de que, porque la verdad que en nuestro país está muy extendida la actividad y por ahí no hay tantas ofertas, como decía Mariano, y hace falta que por ahí, o sea, lo hagan online y después vengan un par de veces a San Juan y hacemos algunas actividades más en conjunto, más prácticas. Ahora, cuando terminen los nueve módulos, ¿cuál es el perfil de ese profesional que va a obtener finalmente este diplomado? Bueno, a ver, el objetivo, te puedo decir, es tener un profesional que sea capaz de poder comunicar esta experiencia a través de los sentidos, a través de actividades, podríamos decir, tangibles, y sobre todo aprovechando todo lo que son productos locales. Cuando hablo de productos locales, hablo, por supuesto, de vino, hablo de aceite de oliva, hablo de membrillo, y hablo también de estas técnicas culinarias tradicionales que también nos representan y son una cuestión identitaria en nuestra cultura. Entonces, de eso mucho más va a depender cuál es la formación de base y cuál es la actividad de base de cada uno de los capacitandos. Las realidades fueron muy disímiles, hubo gente que ya trabaja en bodegas hace años, hay gente que se dedica al ámbito del turismo, hay gente que viene de la gastronomía, o sea, entonces va a ser realmente muy interesante ver cómo van a ser esos resultados. Y cada uno de los proyectos que van a presentar ahora. Totalmente, cada uno va a potenciar, yo creo, lo que sabe y lo va a complementar con lo que pudo ir adquiriendo en el transcurso de estos módulos. Y creo que también lo más importante de esto es formar redes, formar redes entre los diferentes emprendedores o emprendimientos o las diferentes iniciativas que van a ir surgiendo a partir de este tipo de formaciones. Así que, nada, yo creo que esas redes van a ser cruciales para apuntalar el desarrollo integral de toda nuestra agroindustria y la actividad turística asociada a ella. Bueno, realmente ha sido un placer poder charlar con ustedes, poder conocer en profundidad cada una de estas actividades que se han estado desarrollando en el marco de la diplomatura y, por supuesto, adelantar apenas un poco de lo que puede llegar a suceder con una próxima corte. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, un placer. A vos que estás allí del otro lado, te invitamos a que te quedes con nosotros porque tenemos mucho para recorrer. Nos vamos a ir hasta la localidad de Valle Fértil para saber cuáles son las tareas que se están realizando por estos días allí en la Agencia de Extensión Rural. Pero además vamos a estar contándote todo lo que tiene que ver con la entrega de semillas del programa Pro Huerta. Esto es Somos Inta San Juan. Estamos en vivo. No te vayas, quédate con nosotros. Soy Belén Ferrer, pasante de la Secretaría de Comunicación. Yo festejo los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan porque me permite hacer lo que amo, que es escribir. Es una carrera donde todo el tiempo se está aprendiendo. Es una carrera que entusiasma, que da muchas ganas de seguir aprendiendo, donde todos los días hay algo nuevo. Lo que hace un ingeniero en alimentos es, para que llegue el producto libre de contaminantes a tu mesa, para eso hay un montón de etapas donde el ingeniero es protagonista. Para pasar de, por ejemplo, consumir dulce de leche, se tiene que partir de la materia prima, que es, en este caso, la leche de la vaca, donde en ese largo transcurso hasta llegar al producto final, se hacen un montón de procesos de transformaciones físicas, químicas y biológicas, donde el ingeniero hace mucho hincapié en los aspectos de calidad, seguridad, higiene y seguridad ecológica. Un ingeniero en alimentos se puede especializar y puede estar trabajando en todo ambiente, donde sea en empresas nacionales como multinacionales, en laboratorios. Incluso el ingeniero puede innovar y puede tener su propia empresa y proyectar cualquier tipo de trabajo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores, los horrores del otro. No también es memoria sobre nuestras propias invocaciones. Siempre la patria es el otro. Para el mejor equipo de los últimos 50 años. No, es un caso único en el mundo, incluso de la cuarentena plena. Hay varias maneras de extraer el aceite del cannabis. Este se extrae fundamentalmente de la flor, de la inflorescencia que elabora la planta. En San Juan el secado es mucho más rápido porque tenemos muy baja humedad. Y una vez que estás totalmente deshidratado, no del todo, sino alrededor de un 10% de humedad como máximo, ya se puede almacenar. Seguimos viendo Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos en vivo con más Somos Inta San Juan. En esta hermosa jornada de jueves, donde siempre nos encontramos para dialogar con amigos, para dialogar con los protagonistas y para acercarte a vos que estás allí del otro lado, todas las novedades de lo que sucede en nuestra experimental y también en las diferentes agencias. Por eso, en esta ocasión vamos a tener el agrado de presentar a aquellos que están trabajando desde la localidad de Valle Fértil, con los vecinos, con los técnicos, con los investigadores y con los extensionistas. Por eso vamos a presentar al ingeniero Pablo Vitale, quien nos estuvo detallando cada una de las acciones que realizan allí en el departamento. Te invito a que lo escuchemos y lo veamos. Bueno, estamos trabajando en temáticas muy diversas para hacerlas más generales y después podemos entrar en detalle, pero podemos hablar de que estamos trabajando dentro de la nueva cartera de proyectos, en un proyecto donde estamos enfocados en el tema agua. Después estamos en un proyecto estructural que estamos trabajando todo el tema caprino y estamos en otro proyecto estructural que estamos trabajando con la parte bovina de cría y otro proyecto donde estamos trabajando la parte de turismo rural que es una novedad para la agencia a pesar de que es algo que deberíamos haber estado trabajando desde hace mucho. Los recursos humanos de la agencia no nos lo permitían. Así que ahora, a partir del ingreso de una nueva compañera a la institución, vamos a empezar a trabajar con la temática del turismo rural. Comentanos sobre esto que tiene que ver con el turismo rural. ¿Cuál es el plan de trabajo que tienen? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo? Bueno, nosotros nos hemos incorporado a un proyecto estructural donde incluye a la provincia de San Juan y Mendoza y nos hemos vinculado a la red de turismo rural que tiene el INTA a nivel nacional y en esa estructura programática que tiene la institución es donde vamos a empezar a desarrollar las actividades. Concretamente, nosotros no hemos querido delinear ninguna actividad, sino que las queremos consensuar con los actores del territorio. Nosotros ya nos hemos comunicado con productores, prestadores de servicios turísticos, la Cámara de Turismo del Departamento Valle Fértil y con ellos vamos a hacer talleres en diferentes lugares del departamento donde vamos a armar el plan de trabajo que va a responder a los intereses de las personas vinculadas a la actividad. Además, también queríamos consultarte porque nos mencionas a los diferentes actores del territorio. ¿Cuáles son los que están trabajando actualmente con ustedes? ¿Quiénes son esas personas de la comunidad que se siguen sumando? Bueno, la verdad que nosotros tenemos un consejo asesor, como lo tienen todas las agencias del INTA en la Argentina. No es que seamos una excepción al país. Y ese consejo asesor está conformado por, digamos, instituciones vinculadas al sector agropecuario, organizaciones de productores. Y en esa mesa la verdad que están muy bien representadas. Tenemos el Instituto Superior Técnico de Valle Fértil, que forma técnicos superiores en el tema agropecuario. Tenemos la Escuela Agrotécnica, tenemos la Hidráulica, está la Junta de Riego, están las organizaciones de productores, bueno, están hasta instituciones provinciales, como la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Desarrollo Pecuario de la provincia. Y todas estas instituciones con sus recursos humanos, la verdad que no hacen solamente un aporte al asesoramiento de las estrategias para llevar adelante en el departamento respecto a las temáticas a trabajar, sino que terminan colaborando con nosotros en los trabajos que se planifican y que se ejecutan en el territorio. Así que todos estos actores, que seguramente me estoy olvidando algunos, pero lo que pasa es que son varios, son más de 10 instituciones y organizaciones de productores, con ellos vamos ejecutando las actividades que la agencia consensúa en el territorio. Y sin el apoyo de ellos sería muy difícil, porque, bueno, siempre hay una escasez de recursos humanos. Y en un departamento tan grande eso se nota, ¿sí? Valle Fértil es el quinto departamento más grande de San Juan. Y poder contar con los consejeros que tiene la agencia es muy valioso. Es indispensable para poder llegar también a cada uno de los vecinos de Valle Fértil. Y en ese sentido también queríamos consultarte cuál es el trabajo que se está realizando en el sector ganadero. Sabemos que vienen trabajando con diferentes actividades de capacitación y respondiendo también a algunas problemáticas. Por eso queríamos conocer los detalles. Bueno, con el sector ganadero, como mencionaba, estamos dentro de dos proyectos. Uno que es caprino y otro que es bovino. La verdad que a lo mejor la nota no alcanzaría para hablar de todo lo que se ha hecho. Por eso a lo mejor sería más conveniente comentar qué viene ahora y que algunas cosas son continuidad de lo que veníamos haciendo. Con la temática o con el sector ganadero caprino, nosotros estamos haciendo, venimos haciendo desde el 2021 y hasta la fecha continúa un relevamiento muy importante en la parte sanitaria. Y estamos enfocados en un lugar del departamento que son las sierras de Valle Fértil, que incluyen sierras de Rivero, Elizondo y Chávez, donde la institución no había tenido, digamos, trabajos previos o los trabajos previos que había tenido habían sido muy esporádicos por la inaccesibilidad del lugar. Entonces, a partir de que se empezaron a abrir algunos caminos, nosotros pudimos acceder y hemos centrado gran parte de nuestro trabajo ahí porque estas comunidades han estado, a diferencia del resto del territorio, han estado imposibilitadas de poder tener acceso al asesoramiento técnico y al acompañamiento que da la institución. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con todos los productores, son 50 puestos en las tres sierras y estamos haciendo ya próximo a finalizar, hemos hecho 40 puestos, nos quedan 10 puestos más o menos para terminar de hacer un trabajo para saber las enfermedades que son zoonóticas, o sea que se pueden transmitir al hombre a partir de los animales, como la brucelosis, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un muestreo para saber si hay brucelosis. Hasta acá, todos los puestos que hemos relevado dan negativo, lo cual es una muy buena noticia, no solamente para la sanidad de los animales, sino para la sanidad de las personas. Y también estamos haciendo estudios coproparasitológicos que se ven en el guano de los animales, los parásitos internos, para poder determinar si hay que hacer desparasitaciones o no. Eso sumado a que también hacemos una revisión de todos los animales para saber si sirven como reproductores o no, si tienen alguna enfermedad y bueno, y ahí los vamos asesorando a los productores de cómo manejar de la mejor manera las majadas caprinas. Y con respecto a la parte bovina, nosotros se viene trabajando muy fuerte con un grupo que, digamos, está como su zona de trabajo, es el este del departamento, de la Villa Cabecera hacia el este, ahí en el límite con La Rioja. Es un grupo que concentra más de 10 productores y que hace muchos años que venimos trabajando. A este grupo, bueno, se lo ha podido ayudar con asesoramiento técnico, con el acceso a financiamiento, se han podido comprar mucho equipamiento para trabajar, que hoy día es un equipamiento modelo en todo el departamento. Ese equipamiento no existía y en paralelo a eso estamos con la nueva cartera de proyectos por hacer algo muy importante, que es hacer un mapa de calidad de aguas del departamento. Es el único departamento que queda por realizarlo, no se ha podido terminar, en el resto de la provincia se ha hecho. Y, bueno, en conjunto con otras instituciones vamos a intentar muestrear todo el departamento y tener un mapa de calidad de aguas que nos va a permitir poder saber si podemos hacer uso de esas aguas o no para el sector productivo y concretamente la ganadería. Actividades de todo tipo, allí en la localidad de Valle Fértil, los productores que se acercan para poder plantear sus necesidades en diferentes ámbitos, tanto en la ganadería como en los diferentes aspectos de lo que tiene que ver con las tareas agropecuarias, se acercan allí a la Agencia de Extensión Rural para que los diferentes trabajadores, extensionistas, investigadores puedan hacer su aporte y también los aportes de gestión, ¿no? Porque también es muy importante poder colaborar con el asesoramiento que esto conlleva para que ellos puedan seguir trabajando en cada una de sus tareas. Para aquellos que nos estaban consultando desde la localidad de Rivadavia, ¿cómo hacer para acceder a lo que tiene que ver con los kits del programa Pro Huerta? Bueno, les contamos que en la jornada de este 27 de septiembre finalmente se lanzó la entrega de semillas del programa Pro Huerta. Para esto tienen que acercarse a la agencia que tengan más cercana. En este caso, la gente de Rivadavia debe acercarse a la Agencia de Extensión Rural Depósito. Cualquier duda pueden contactarse con Inta San Juan a través de Facebook, a través de Instagram y allí podrán recibir el asesoramiento necesario para poder consultar en cada una de las informaciones a qué agencia pertenece tu departamento y a dónde debes acercarte. Nuestro programa finalmente se ha pasado muy, pero muy rápido y es un placer, como siempre, poder encontrarnos todos los jueves a las 14 aquí en los estudios de Zama TV. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible nuestro espacio. Gracias a nuestras amigas de la Juana que han preparado mi outfit del día. Y gracias a vos que estás allí del otro lado en cada una de las consultas, en cada uno de tus mensajes. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14 aquí en La Señal Universitaria de Zama TV. Que tengan un hermoso fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!